Rosaura a las 10 del escritor argentino Marco Denebi. Séptima entrega. Bienvenidos a Lecturas de Yamil Cuellar. Comenzamos inmediatamente. Tomó el envoltorio, lo depositó amorosamente sobre la cama y empezó a desenvolverlo. Nosotras, muertas de impaciencia, lo rodeábamos y por encima de su cabeza nos mirábamos unas a otras como si nos desafiásemos a ver quién tenía razón. Rosaura hermosa, Rosaura fea. Pero, ¿qué diablos hacía aquel bendito hombre? Pues no trataba de desatar con la suña los nodos del piolín. ¡Se necesitaba flema! Le arrebaté el cuadro de entre las manos con un enérgico tirón rompí los hilos entre las cuatro lo desmantelamos de papeles y el... ¡Ah! Y el rostro. El rostro de Rosaura apareció ante nosotras. Rosaura. El rostro. Rosaura. ¿Dice usted que este retrato tampoco ha sido hallado en el equipaje de Camilo? Lástima. Porque era una obra de arte. Pero aquella noche nosotros no mirábamos si estaba bien o mal pintado. Mirábamos únicamente el rostro de Rosaura. Sí, señor. Era hermosa. Era hermosísima. En suaves tonos rosas y azules con reflejos dorados el cuadro reproducía la imagen de una muchacha rubia de ojos celestes de boquita pequeña y roja y con una expresión tan dulce en toda la fisonomía de tanta bondad de tanta pureza que parecía esa madonna que nos contemplan desde la cúspide de los altares. La mirábamos y nos mirábamos luego entre nosotras. Mis ojos debieron de expresarles a mis hijas lo que lo que yo pensaba. Ahí tienen tontas más que tontas decíales yo. Ahí tienen la nona vieja que ustedes imaginaban. Ahí tienen el esperpento el adefesio la solterona que era solterona aunque tuviese veintiséis años. Mis hijas desviaron la vista y volvieron a contemplar a Rosaura. Estaban las tres mudas de asombro. Camilo colorado hasta más no poder. También miraba el retrato con una sonrisita tímida. No se atrevía a volver los ojos hacia nosotros. Se sentiría avergonzado como si Rosario estuviese allí de cuerpo presente y acabara él de presentárnosla. Sí, sí. Hermosa. Hermosísima. Y buena. Así. Se notaba a la legua que era una muchacha callada, sumisa, criada entre cuatro paredes. Una flor de invernadero. Realmente mejor de lo que yo pensaba. Y ve usted, con toda su belleza, con toda su riqueza, con toda su bondad y toda su juventud, se había enamorado de Camilo. de ese hombrecito que vivía en mi casa, a la alcance de mi mano durante tantos años. Don Canegato, dije solemnemente y él intentó mirarme, pero enseguida fijó los ojos en el suelo y le corrieron gruesas gotas de sudor por la frente. Don Canegato, Rosaura es preciosa. Lo felicito. Clotilde y Enilde asintieron con grandes palabras calurosas en las que yo adivinaba una punta de arrepentimiento por haber pensado tantas atrocidades de Rosaura. Claro que Enilde siempre traviesa, no dejó de hacer de las suyas. Camilito, dijo, aquí Rosaura es realmente hermosísima, pero usted, ¿eh? ¿No la habrá hecho un poquito más hermosa todavía? Calla, 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 la ataje yo. La ataje yo. Como si no supieras que Camilo cuando pinta un retrato al óleo no le deja faltar nada a la verdad. Acuérdate, acuérdate del retrato que nos hizo nosotras. ¿Te ha hecho a ti más linda o te sacó tan fea como eres? Bueno, pero este caso es distinto, mamá, intervino Clotilde mientras le bailoteaban de malicia los ojos. Porque aquí se justificaría que el retrato no fuese del todo fiel, ya que Camilo ha mirado el modelo con la óptica engañosa del amor. ¿Qué diablos estás diciendo? Le dije en voz baja, echándole una mirada terrible. Mira, no empiece con tus teorías y tus frases de novela, hazme el favor. Y me parece que no es muy cortés de parte de ustedes que se pongan a dudar de que Rosaura sea tan hermosa como la pintó Camilo. ¿O qué se piensa? Que solo ustedes y Nilde se rió y tomó de un brazo a Camilo. Pero no, si lo decía en broma, si Camilo no se ofende. Claro que Rosaura es hermosísima. Hermosísima es demasiado. Ah, no, me salté aquí un pedazo, perdón. Matilde, que había estado todo el tiempo callada, pero rompió de pronto en un... Hermosísima es demasiado. ¿Por qué demasiado? le preguntó a Nilde, muy divertida. Linda, querrás decir, una mujer rubia y de ojos claros nunca puede ser hermosísima. Dios mío, qué escándalo de muchachas. Se ponían a hablar de Rosaura como si Camilo no estuviese allí oyéndolas. Matilde, Matilde, le dije por lo bajo, pellizcándola. Pero ella, volviéndose hacia mí y descubriendo de paso mi intervención, respondió toda encocorada. Mamá, la verdad no debe molestar a nadie. Si digo que Rosaura para mí es solo bonita, es porque, es porque vos no la mirás con la óptica engañosa del amor, concluyó en Nilde riéndose. Cállate, cállate, mocosa, gritó Matilde en medio del silencio. Pero no irían a pelearse aquellos tres demonios. ¡A callar, a callar! Grité yo a mi vez, pero en voz baja. ¿O quieren que se despierte todo el mundo y vengan a meter sus narices? Y el pobre Camilo, contra sus deseos, se ve obligado a exhibir el retrato de Rosaura como si fuese un diploma. ¡Ah! Camilo, para alejar la tormenta, dijo suavemente. Aquí, este, aquí, puso una dedicatoria. Dio vuelta al cuadro y en el reverso vimos que, en efecto, Rosaura había escrito con su letra redonda tan conocida de nosotras, a Camilo con todo mi amor. Rosaura. Y en eso estábamos, señor, en eso estábamos, inclinadas las cuatro sobre el retrato, leyendo la dedicatoria, cuando de pronto la puerta, que nadie pensó cerrar con llave, se abre violentamente, aparece David Regel, las cuatro nos incorporamos, nos abrimos como los pétalos de una flor, ponemos al descubierto el cuadro, David Regel se entra de rondón en la pieza, ve el cuadro, lo toma, lo alza, lo mira y exclama, ¿qué es esto? A Camilo con todo mi amor, Rosaura, ¿qué me dice? Así que está Rosaura, lo pintó usted, pero qué bien, lo felicito, qué preciosura de mujer, y me parece cara conocida, y ahora dígame, ¿no tendría una aspirina? Volví del cine con un dolor de cabeza bárbaro, como vi luz en su cuarto, no creo que sea necesario decirle que al día siguiente, todos estaban enterados de que Camilo había traído un retrato al óleo de Rosaura, y, claro está, no iban a quedarse con las ganas, todos quisieron verlo, se metieron en la habitación del pobre Cristo como en un negocio en liquidación, y los hubiera usted visto con las narices en el rostro de Rosaura echado sobre su imagen como queriéndosela comer, como si en cambio de un cuadro aquello fuese la mismísima Rosaura en carne y hueso, y los comentarios los hubiera usted oído, no se cuidaban ni poco ni mucho de ofender al novio, las opiniones, las conjeturas, las preguntas con doble intención, que tiene ojos de esto, que tiene boca de lo otro, ay señor Canegato que joven ha ido a buscársela, ay querido, ¿cómo harás para cuidar tú solo de esta ternera? ya hay de lo que aquí, ya hay de lo de allá, ay que amigos tienes Benito, que amigos tienes, no me puedo contener, perdón, perdón, el pobre Camilo sudaba de agonía, ay que es esto, ay Dios mío, el pobre Camilo sudaba de agonía, ay le parecía que le manoseaban a Rosaura, y este incordio de Regel, repitiendo a cada rato a posta, me parece conocerla, me parece conocerla, cada vez que lo decía Camilo volvíase pálido como un muerto, a mí me daba miedo ver cómo se le apagaba hasta el último tornasol de la cara, pero si no era verdad, que iba a conocerla, que iba a conocerla, lo decía nada más que para clavarle a una banderilla y darle celos y hacerlo sufrir, porque el hábate Pirracás, lo mismo que a Corete y a Hernández, le fastidiaba ver que aquel hombrecito se había conquistado una mujer, una mujer tan hermosa, la única que no acudía a contemplar el cuadro fue la señorita Ofracia, cuando en su presencia se hablaba del asunto poníase a leer el diario o una revista cualquiera, pero un día no pudo más, un día en que me vio que yo estaba sola en el cuarto de camino, pasándole un plumero a los muebles, claudicó, estaba usted allí querida, me dijo con una vocecilla de mascarita, andaba buscándola, permiso, y se metió lo más fresco en la habitación, yo me coloqué de modo que si me hablase tuviera que darle la espalda al retrato, pero aquella serpiente tiene más recursos que un mago de feria, por favor, me dijo siempre con su vocecita, quiere colocarme este aro que yo no puedo, y claro está, para presentarme la linda orejita donde yo tenía que ponerle el aro, volvió de lado la cara, y así, como quien no quiere la cosa, pudo mirar a sus anchas y por un rato el cuadro, y lo miraba con expresión de inocencia, como si mirase la pared, como si no aguardase sino a que yo terminara de colocarle el arito, a mí esas maniobras me sacan de quicio, le clavé el pendiente en el lóbulo de la oreja que no sé cómo no le brotó sangre, le debe de haber dolido, pero ni se movió, cuando terminé me miró sonriendo y como si tal la cosa me dijo muchas gracias, muy amable, le hizo como que se iba, ah, no, 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 aquello era demasiado, ¿ah? ¿y qué le pareció? le pregunté mirando la consorna, puso cara de estúpida, ¿qué me pareció? ¿el qué? lo que ha estado mirando mientras yo le ponía el aro, oh, no, 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 no miraba nada, no sé, ¿qué es? y lo decía con una cara de niño inocente, meneando la cabeza y abriendo unos ojos redondos de vaca, con gusto le hubiera dado dos cachetes y miraba para todos lados, menos para el sitio donde estaba el cuadro, allí, le contesté, allí, señorita Eufrasio, donde la mesa de luz, se volvió a pena, le echó al retrato una ojeadita rápida e indiferente, como si yo le hubiera mostrado una mancha en el piso y murmuró ahogándose un bostezo, oh, sí, 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 pero como yo no entiendo de pintura, dio media vuelta y se fue, mis hijas ni con la efigia de Rosaura delante de los ojos se dieron por convencidas, ahora le buscaban otro pie al gato, algo raro hay en este idilio, decía Clotilde, no es posible que una mujer joven, hermosa, rica, se enamore hasta ese punto de Camilo, vamos, como si faltasen hombres, claro que hay algo raro, asentía en Hilde, será renga, tuberculosa o algo así, o será una marmota que ha vivido siempre enclaustrada, decía Matilde, de esas santitas que se enamoran del primer hombre que ven, no tan santita, le respondía en Hilde, bien que he escrito unas cartas de amor, eso no quiere decir nada, decía entonces Clotilde, saliendo con otra de las suyas, acuérdense de la monja alcanforada, yo por mi parte hubiera querido echarle un vistazo al palacete donde vivía Rosaura, pero ya le dije que Camilo ignoraba o hacía como que ignoraba la verdadera dirección de la muchacha, pues él iba y venía en el automóvil del japonés, nosotros sospechábamos que era un recurso para evitar que nos metiésemos en sus cosas porque, mire, yo no iba a saberlo, intenté atacar por otro lado, pero dígame, le dijo una noche, pero dígame, Rosaura, ¿cómo se llama? abrió tamaños ojos, ¿cómo, cómo se llama? pues, Rosaura, oh, quién sabe, está seguro, no será un pseudónimo, y el apellido, ¿qué se propone? por Dios Camilo, ni que desconfiase usted de mí, quédese con su Rosaura en mala hora, no pienso preguntarle cosa alguna, no, no se enoje, señora Milagros, pero, ¿pero qué? la verdad, no sé el apellido, no le creo, no, no lo sé, se lo juro, y nunca se lo ha preguntado, sería una indiscreción, ¿cómo, una indiscreción? ¿está usted mal de la cabeza? Preguntarle a la novia qué apellido tiene es una indiscreción, vamos, lo que pasa es que no quiere decírmelo, pero no, 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 y el teléfono, ¿qué nombre de teléfono tiene? no tiene teléfono, no van a tener, con lo ricos que son, lo que usted no quiere es que Rosaura nos conozca, se avergüenza usted de mí y de mis hijas, es como si se avergonzara de su familia, claro está, como ella es una aristocratesa, tiene miedo de que no sepamos tratarla y cometamos algunas barrabasadas, pero no, no, señora Milagros, le juro que no, le juro que no, le juro que no, pero la dirección no la soltaba y esto después de doce años, la reserva, la desconfianza, el susto que mostraba, como un gato sus uñas, cada vez que hacíamos el más leve intento de acercarnos a Rosaura, robustecía la sospecha de mis hijas, les digo que ella errenga, insistía en Hilde, o por lo menos sorda, algún defecto tendrá, añadía Clotilde, y Camilo no lo dice, pero no era eso lo que yo pensaba, lo que yo pensaba, lo que yo pensaba, lo que yo pensaba era que él quería mantener su idilio apartado de nosotros, de David Reguel, de Corete, y de toda la gente de la madrileña, de los otros, vaya y pase, de los otros, al fin y al cabo siempre lo habían tratado mal, pero de mis hijas, y de mí, señor mío, un lunes a la noche lo hallé medio alicaído, ¿qué ocurre? le pregunté, ocurría que aquella tarde de sopetón había aparecido el enlutado inspeccionar el trabajo y al ver el retrato había dicho pero esto ya está terminado, Rosaura se había puesto pálida, la vieja se había despertado y no sabiendo qué hacer se levantaba y volvía a sentarse como veinte veces y Camilo había balbuceado falta una mano de barniz entonces el lunes que viene usted terminará dijo el padre como quien da una orden y Camilo contestó sí señor y ahora y ahora ni él ni Rosaura sabían qué partido tomar usted le toca adoptar una decisión le dije yo una decisión ¿qué decisión? hombre y todavía lo pregunta hablarle al padre no tiene usted agallas para decirle francamente que usted y Rosaura se quieren y pedirle permiso para seguir visitándola en estas cosas mi querido don Canegato hay que proceder a bandera desplegada es lo que yo le insinué a Rosaura en cuanto se fue el padre pero apenas se lo dije me lo prohibió terminantemente por lo menos hasta que hasta que hasta que hasta que ella arregla otro asunto otro asunto otro asunto no quiso decírmelo aquello olía mal el padre seguro que el padre ese miércoles llegó otra carta de Rosaura en la que ella había escrito el lunes próximo será quizá la última vez que al menos por un tiempo vengas a casa por razones que algún día sabrás es imposible que nos encontremos fuera si alguien nos viese juntos ocurriría una desgracia que quiero evitar pero te amo te amo te amo te amo te amo cada vez más cada nuevo obstáculo cada nueva prueba acrecienta mi amor y luego luego con grandes letras mayúsculas y todo todo subrayado paciencia y esperar ¿qué significaba aquello? el lunes la entrevista fue breve y dolorosa Camilo estaba solo en la sala de pintura dando el último retoque al retrato nadie aparecía ni Rosaura ni la vieja al fin cuando ya Camilo no podía más de desesperación vino Rosaura parecía toda desasosegada toda trémula cuando nos volveremos vamos a ver le preguntó Camilo tomándole las manos yo te haré llegar mis noticias contestó ella en un murmullo tenía la voz engolada como persona que retiene el deseo de llorar entre tanto yo yo qué debo qué debo hacer insistió Camilo nada 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 sino esperar pero esperar qué no me lo preguntes ya te lo diré a su debido tiempo pero entonces es esto una despedida oh no 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 protestó Rosaura vehementemente vehementemente qué bien pronto pronto se arreglará todo y volveremos a vernos a estar juntos a ser felices ahora es necesario esperar pero esperar así en el vacío dijo Camilo sin saber qué tengo que esperar es la peor de las esperas yo te llamaré exclamó Rosaura sé dónde vives y cuando llegue el momento oportuno te avisaré antes antes nada nada seré tú y no de otro adiós y con un movimiento brusco como quien de golpe rasga una tela dio media vuelta y se fue Camilo quedó celelo cadáver el espíritu el cuerpo sin fuerzas ni para pestañear las últimas palabras de Rosaura seguían sonándole en los oídos seré tuya y no de otro 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 no estaría allí la clave de todo mil ideas distintas a la cual más disparatada abejeaban abejeabanle en la cabeza comenzó a guardar lentamente sus cosas pasó un buen rato y nadie venía a él le pareció que había pasado media hora pero serían diez minutos la casa estaba sumergida en un silencio de muerte como si estuviera en el fondo del mar Camilo no sabía qué hacer si quedarse ahí esperando o empezar empezar a los gritos o salir y alejarse de aquella casa para siempre se le ocurrían cosas absurdas Rosauro ha muerto pensaba me han encerrado con llave están tramando matarme del botón en la pared ni se acordó al fin al fin apareció la vieja con un sobre en la mano que entregó a Camilo eran sus honorarios que el viudo se los mandaba así como si él fuese un mandigo a la puerta tomó el sobre como un autómata no le interesaba ese dinero ese dinero ni ningún dinero ni nada ni nadie excepto Rosaura Rosaura le vio de poner pienso yo una cara tan cómicamente triste que la vieja sonrió él se aferró a esa sonrisa como el náufrago a la tabla la momia podía tener buenos sentimientos y convertirse en una aliada eficazísima señora le dijo camino le hubiera dicho señorita es muy pelma yo querría Rosaura y yo ya sé ya sé ay 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 Dios mío la vieja lo sabe todo la vieja lo sabe todo la tía te repito te repito repito la escena minutos atrás segundos atrás yo querría Rosaura y yo ya sé ya sé asintió la vieja sonriéndose siempre y moviendo gravemente la cabeza como un cura fíjese sabía todo y se hacía la dormida ay lo que no harán las viejas para apañar los amores de los jóvenes confía en Rosaura en Rosaura y en mí ahí llegó tanto como como para darse importancia sí pero ella ella me ha dicho estoy desesperado y debió de demostrar tan a las claras que sí que estaba desesperado que la vieja después de cerciorarse de que nadie estaba acechando detrás de la puerta se le acercó y le murmuró al oído es mi cuñado no lo había adivinado yo se opone a que usted y ella apenas Rosaura le dio entender ayer que entre ustedes dos había cierta simpatía era un amor rabioso y lo llamaba cierta simpatía se encolerizó terriblemente dice que no permitirá que su única hija se le vaya tras de un pintor tras de un bohemio que le hará pasar hambre fue toda una escena y con qué delicadeza se lo decía Camilo ay él oyéndola sintió que la piel se le erizaba como en un golpe de fiebre además prosiguió la vieja ligerito con una voz afilada encantada de la impresión que sus palabras causaban en el otro lo grave es que Rosaura ya está de novia ay Camilo lanzó un gemido de angustia ay ay qué es esto esto lo agregué yo y hoy a mil cuellas lo agregó ay qué es esto qué golpe página 89 Camilo lanzó un gemido de angustia sí con un primo segundo usted debe de haberlo visto alguna vez un muchacho de labios gruesos ay era el de la boca en forma de tajada de sandía pero Rosaura no lo quiere es un hombre que no sabe hablar sino de negocios ella lo quiere solo solo usted pero no se preocupe el padre cederá entre Rosaura y yo iremos convenciéndolo y como adora mi sobrina terminará por hacer lo que ella quiera tiempo al tiempo tiempo al tiempo anota eso seguro que la vieja intervenía en favor de Camilo solo para llevarle la contraria al cuñado sí pero entre tanto yo dijo Camilo usted no intervenga por ahora sería peor espera que Rosaura y yo le mandemos una carta a su casa avisándole o o me dé yo una vueltita por su taller ya encontraremos ya encontraremos la manera de tenerlo al tanto y como Camilo intentase hablar añadió déjelo por nuestra cuenta y levantó la mano parecía que le daba la bendición él sintiéndose despedido tomó su valijín saludó y se fue cuando pudo serenar se vio que el chofer japonés lo miraba y le decía hemos llegado señor estaban detenidos frente al taller de la casa San Martín ay de modo que era eso exclamé ya me parecía a mí pero no sea usted tonto no le haga caso a Rosaura y menos a la vieja relandecida de la tía yo de usted pues iba allá a defender mi causa y hablar con el padre y enfurézcase él y rabia el primo segundo y arda Bayona pero no iba a dejar a la pobre muchacha que se enfrentase sola con el viudo con el que poco podrá luchar siendo el padre y ella la hija él le pegará cuatro gritos y ella tendrá que callarse en cambio usted en cambio usted de hombre a hombre ay si por mí fuera señora Milagros pero Rosaura me dijo que mi intervención sería contraproducente y la tía también la tía que sabe la tía que sabe y en cuanto a Rosaura no le ha dicho nada lo que ocurre es que ella quiere ahorrarle todo de justo y cargar ella sola con la parte ingrata no sé no sé no sé no sé pero va a dejar que lo obliguen a casarse contra su voluntad como si fuera una esclava mora ¿y con quién? Dios me ampare ¿con quién? con aquel fulano de la boca que nada más que de pensar que va avisarla a mí me pondría demente oiga ¿quiere que yo lo acompañe? pues vamos juntos los dos allá y ya verá usted me interrumpió enojadísimo señora Milagros lo que faltaba señora Milagros quiere echarlo todo a perder don Canegato no pude menos que exclamar mirándolo estupefacta jamás lo había visto así tan tan enérgico él cayó en la cuenta de que se había excedido e intentó remediarlo nuestra intervención murmuró no serviría de nada al contrario pero su actitud ya me había herido en lo más hondo del alma di media vuelta y salí de su cuarto sin pronunciar palabra durante dos días me desentendí de la maraña de sus amores tragedias encuentros y desencuentros si una dueña de pensión va a afligirse por todo cuanto le ocurra a cada uno de sus huépedes estaría lúcida claro que no por eso dejé de estar atenta a cualquier novedad que se produjese pero de Rosaura no llegaba ninguna noticia y él él Camilo con una cara larga andaba de aquí para allá hecho un panadizo hecho un panadizo panadizo es una inflamación del tejido de los dedos el término admite un uso familiar con el sentido de persona pálida y enfermiza esto es una nota de página y él con una cara larga andaba de aquí para allá hecho un panadizo a veces me miraba en una forma que parecía pedirme socorro socorro sí tarde piaste ahora te acuerdas de mí no iba yo a echarlo todo a perder pues yo hubiera ido allá y en un periquete lo habría arreglado todo también lutados de bosca vernos y ricachones con portero a la puerta con todos sus millones y sus palacios yo le hubiera enseñado cuántos son dos más dos y habría hecho batirse en su retirada y les dejaba a Tilla Rosaura expedito el camino del altar pero no 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 tú quieres arreglártela solo ya veremos la que te arreglas como no sea tu sepultura y la de ella a los demás huéspedes no les escapó que el idilio andaba en peligro de naufragio como que la cara de Camilo aquellos días era un aviso luminoso y en colores que proclamaba la tragedia y empezaron a hacer conjeturas entre ellos a espaldas de Camilo vio usted señor Coreti decía la señorita Ofrasia entusiásticamente vio usted el aspecto de nuestro galán sí sí contestaba el otro anda con el pabellón arriado qué le pasa no sé no sé la que debe saberlo aquí es la señora Milagros que tanto se interesa por la felicidad de sus pensionistas yo contestaba yo 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 no sé nada pronto sin embargo todos supieron qué escollos amenazaban la aventura de Rosaura y Camilo Matilda se lo dijo muy en secreto Hernández y Hernández también muy secretamente se lo confió a Reguel y Reguel a Coreti y Coreti a Gaviña y Gaviña a Juan Palotes la única la única que quedó fuera de la de la cadena fue la señorita Frasia porque a esa no hay quien la trague y como por las alusiones por las medias palabras de los demás cayó en la cuenta de que todos estaban enterados menos ella se ofendió terriblemente y anduvo una semana sin hablar con nadie y haciendo unos gestos heridos que eran la mar de cómicos pero cosa singular señor mío nadie le dijo una palabra a Camilo ni para consolarlo ni para mofarse de él apenas lo veían poníanse a hablar de cualquier cosa entre ellos y a él hacían como que lo ignoraban yo no entiendo de psicología pero me llamó la atención aquella actitud de gente de quienes ciertamente yo esperaba otra cosa pero no era como si Camilo los hiciese sentirse molestos o culpables parecía que no querían tomar parte en un sucio negocio que podía traer alguna fea responsabilidad así que aparentaban no ver nada ni saber nada del dolor de Camilo no obstante que él con su cara mustia lo ponía bien al tope sí señor aquella actitud de mis huéspedes me hizo reflexionar largamente hasta que un lunes llegaron noticias de Rosaura quiero decir llegó una nueva y última carta suya la única que la señorita Eufrasia encerrada en su habitación seguía ofendida por lo visto dejó que yo reviese que recibiese de manos del cartero noticias de Rosaura que la señora que la señora que la señora que la señora Gracias.